¿Qué tal chavales? Aquí estamos un día más. Deciros que mira, mira lo que he descubierto. Así se ve. Un brazo de caña que hay aquí abajo. El árbol está luchando como nunca. Eso me alegra porque parece que va a empezar la temporada fuerte al final. Ahora en serio tenemos que hablar de salome. Han caído más de 4 puntos. Salome y limón 11%. Salome y naranja 14%. Salome y tomate 12%. Son datos que como no remonten va a haber despidos dentro de poco. No se va a poder mantener el caché. Son muchos millones de euros. Porque, quieras o no, cada punto porcentual que pierden son muchos miles de euros. Es un problema bastante serio. Hablamos de la mitad de la parrilla importante de Telecinco. Eso va a ser insostenible. Preveo cambios profundos. Preveo medidas de aquí a unas semanas como siguen así. A ver lo que sucede, pero se complican las cosas. Y no digo nada, pero los mínimos de audiencia siempre coinciden con Carlota Cordera. Y diréis, bueno, pero ayer lideró por medio punto con Rocío Carrasco. Sí, medio punto. Si hubiese estado Jorge Javier yo creo que hubiese sido un poco más. Y eso que ya sabéis que soy muy crítico con Jorge Javier. Bueno, vuestros que pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Y chao, chao.